Buenale mariachi juvenil de Colombia Buenale mariachi juvenil de Colombia Buenale mariachi juvenil de Colombia Antigua Nunca has muchos años y hoy que estás contenta, te vas a arreglar la vida. Ahí vamos a tener la prevención, ahí vamos a recibir la prevención, vamos a hacerla con amor, que la felicitamos y que si nos cumple, como yo es más, que la vigente tiene que cuidar, que la vi para ganar la vida, que va a estar aquí. Y que nos cumplan los de língua y feliz, que seamos todos en esa reunión. Y que nos cumplan los de língua y cariño, que seamos todos en esa reunión, no sé qué sea, llegamos aquí, la lupa me restaña. Es mi mamá, es mi sol de 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 mamá, mis felicitaciones, que cumplas muchos más, que la virgen de Miguel, que te cuide bastante, porque yo de mi parte también te cuidaré, a mí que yo te pide, que hasta no se me quede. Y yo te deseo mucha felicidad. Será tal vez tu día más indeseado, una ilusión en el sueño más amado, Te sentirás una mujer y aún eres niña, y en este día vivirás deprisa. Empezarás tu juventud con el sol, que te emplearás a hacerles sentir un beso, y bailarás con el sentido que te mira, y empezarás a descubrir la vida. Quince primaveras tienes que cumplir, quince flores nuevas que te harán feliz. Quince primaveras tienes que cumplir, quince flores nuevas que te harán feliz. Quince primaveras tienes que cumplir, quince flores nuevas que te harán feliz. Quince primaveras tienes que cumplir, quince flores nuevas que te harán feliz. Quince primaveras tienes que cumplir, quince flores nuevas que te harán feliz. Quince primaveras tienes que cumplir, quince flores nuevas que te harán feliz. Quince primaveras tienes que cumplir, quince flores nuevas que te harán feliz. Quince primaveras tienes que cumplir, quince flores nuevas que te harán feliz. Quince primaveras tienes que cumplir, quince flores nuevas que te harán feliz. ¡Gracias! 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 A ver si alguien tiene algunas palabras para ella, por favor. A ver, sin empujarse, sin pelearse, por favor. Uno a la vez. O la cumpleañera. O si la quinceañera tiene algunas palabras. Bueno, primero que todo, gracias por acompañarnos acá, por llamar. Ella sabe que yo la amo. Es mi vida. A mi madre que está atrás. Gracias. Por darles este regalo a mi mamá. A mi mujer, que nos está mal para nadie. Gracias. Y que la pase bien. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Dale, abuela! ¡Estamos bien! Me ha ayudado mucho. ¡A todas! ¡Gracias! ¡Y por eso! Muchas gracias a todos y pues que lo doy gracias a Dios por darme esta bella hija a la que adoro mucho, mucho y que feliz 15 años mía Chau Bueno y seguimos de canción vamos con esto bonito que dice ha llegado un ángel para ti con mucho cariño y dice sí ¡Ahí es! Hoy haces tus sueños que terminan de hacer, aunque no es tan hermoso que el amanecer, llena ramos de rosas, de regalos y cosas, como muestras de amor. Camila, Camila ha empezado a decir mamá, sonríe porque trae brazos de papá, le regalan su cuna, no miran las lunas, le bendigo su paz. Y es un águila pegado desde el cielo azul, una verdadera eterno para hacer la luz, que es grande mi sendero para ver mejor su amor. Es un águila que ha llegado a mi soledad, para ser de mi tristeza, de mi felicidad, es un sueño que se ha vuelto realidad, es un perfume a paz, pero mamá es solamente amor. Y es un águila que ha llegado a mi vida. Y es un águila que ha llegado a mi vida. ¡Sala, muchachos! ¡Sala, muchachos! !Sala, muchachos! ¿Sabes una cosa? Yo tengo algo que no sirve y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. ¿Sabes una cosa? Las palabras y ver su rima brosa Quizás con una rosa Pero bueno, si sabes una cosa No sabrías que cuando te vas a dar la tarde Mi corazón no empieza a notar No sé si sabes una cosa Que te tuvieron hermosa y te vendré por una rosa La vida que me pueda quedar De gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido, de gracias al cielo Y del cuento a las estrellas, lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me cuero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y fuerte el aplauso ¿Cómo que Chabela? ¿Cómo que Chabela? No señora ¿Cómo que Chabela? ¿Cómo que Chabela? ¿Cómo que Chabela? Ay, Camila, Camila, Camila Es el nombre que yo llevo Y la palma, 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 palma Vamos con el zapateo mexicano y el sonricio Moriachín, con el de Colombia Un saludo Moriachín, juani, de la vida, palma Toma, 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 eh. El cabello del perro. Toma, 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 eh. El cabello del perro. Toma, 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 toma. Bueno Camila, vamos a intentar hacer el saltateo mexicano con el mayachirito, con las palmitas. Bueno, pues, por el mayachirito. Vamos, vamos, vamos. Eso, el aplauso. El perrito. Mayachirito, mayachirito. El mayachirito. Toma, 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 eh. El perrito del perro. Si lo vuelvo en lerao que una vez mandado sin quebristías se vino para ver cómo me despierto y sueño está en contra협ガetita como? y ese aplauso si señor fuerte 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 por favor fuerte the first para ella que se escuche bueno Camila María Chico Belén de Colombo quiero regalarte una última canción que quieras escuchar La Ñapa, como la llaman por allí ¿qué canción quieres escuchar? tenemos Le Hace Falta Un Beso también tenemos por allí En Tu Día, El Camino de la Vida Me Gustas Mucho 15 Primaveras ya la cantamos ¿Alguna que te guste? ¿Cuál? Le Hace Falta Un Beso Le Hace Falta Un Beso ¿A quién? ¿Dónde están las bolteras? ¡A la Vida, a la Vida, a la Vida, a la Vida! ¡Va! 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 El Camino de San Marcos para que ella no le falteaba El Camino de Polo ya no espera en abogar Mientras veces se olvidan de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es muy responsable El amor se está acabando y que algo se está acabando y la paz no se cumplió y ella quiso decir Él es.. ... Si no decía al barrio ¡Va! Espera Un Beso Que él Haga Sentir como cuando era su novia Que le hagan el padre, que le hagan el amor Se le conoce bien y como vean a ese cuerpo Suena con que mueren en su vientre mariposa El que hace un río en su corazón No hace falta un beso, le hace falta un amor Que cumplan muchísimos años más al lado de toda tu familia Que Dios te bendiga y es una próxima pasión Fuerte el aplauso, vamos para el fotito, por favor, chicos